Pero el Messi humano está entrenando bastante para tener de nuevo un buen rendimiento y está usando todas las técnicas. Al principio de la temporada 2020-2021, Leo Messi quiso marcharse del FC Barcelona, enfadado por los resultados del equipo y la falta de un proyecto competitivo en el club. Él antes de esto quería terminar su carrera en el FC Barcelona. La de Messi fue una de las más largas y bellas historias dentro del club. Él está en Barcelona desde 2002 y es el jugador más importante de la historia del club. Logró cosas importantes tanto colectiva como individualmente. Después que dijo que se iría del Barça, se quedó una temporada más. Su desempeño en el campo simplemente cayó en picado. Algunos fans decían que era normal porque él estaba desanimado. Pero antes de esto, algunas personas lo llamaban extraterrestre, decían que no era humano y que era de otro planeta. Entonces, comencemos a investigar sobre él y pensemos largas horas, días, semanas y meses. Entonces, perdimos noches de sueño, pero al final descubrimos toda la verdad sobre Lionel Messi. Por eso, vas a saber ahora el por qué Messi no es humano. Entonces, puedes quitarte la mascarilla de la cara, sentarte, relajarte y coger incluso tus palomitas. La salida de Luis Suárez del Barcelona y posterior fichaje por el Atlético de Madrid fue muy extraña. La mayoría de los periódicos deportivos y el propio Messi decían que a él lo habían expulsado del equipo. Suárez siempre fue un amigo de Messi dentro y fuera de los terrenos de juego. Para hacernos una idea, incluso una vez Luis Suárez dejó a su esposa en la parte trasera del coche para que Messi fuera con él en la parte delantera. Pero la verdad aquí es que Suárez descubrió que Messi no es de este planeta y que es un verdadero extraterrestre. Que tenía ideas que no eran normales y quería mostrar su verdadera identidad a todo el mundo. Suárez se puso un poco nervioso porque era su mejor amigo y él le escondió al mundo todo este tiempo la verdad. Y la verdad es que existen dos Leo Messi. El Messi humano es el que va a los eventos, firma autógrafos a los fans y se toma fotos con ellos. Y el Messi extraterrestre habita en el Messi humano, entra en su cuerpo y hace las buenas actuaciones en el campo. O sabes cuando tu amigo te envía al móvil un vídeo de Messi marcando goles estratosféricos, no puedes creer si es verdad o no. Y acaban siendo incluso analizados hasta por la federación. Entonces ese es el Messi extraterrestre en el cuerpo del Messi humano. Los únicos que saben eso son los jugadores más antiguos del Barcelona. Y es que el Messi extraterrestre apareció un día en el vestuario sin estar en el cuerpo humano. No, nadie entendió nada. Él habló con sus compañeros de la conexión del Messi extraterrestre y el Messi humano y que estaban teniendo algunos problemas. El Messi extraterrestre dijo que iba a abandonar al Messi humano y lo tiró al mar. Él dijo que quería jugar ahora con su real apariencia, su apariencia de extraterrestre. Que estaba cansado de esconderse y quería mostrarle al mundo su talento y comenzar una nueva era en el fútbol. Suárez pensó que todo esto era muy extraño por eso le pidió a Sergio Busquets que secuestrara al Messi extraterrestre y trajera al Messi humano de vuelta. Ellos concluyeron esta misión y ahora el que está jugando esta temporada es el Messi humano. Como pasó mucho tiempo en la nave espacial, él tuvo dificultades al inicio de la temporada para encontrar la habilidad que antes usaba. Pero el Messi humano está entrenando bastante para tener de nuevo un buen rendimiento y está usando todas las técnicas que el extraterrestre le enseñó. Está entrenando en los mejores centros de entreno usando todos los recursos para mejorar su rendimiento en el campo. Messi está enfocado principalmente ahora que Bartomeu está fuera del Barcelona y dicen por allí que Messi así como Cristiano Ronaldo también poseen un robot que tiene las mismas apariencias. Pero nosotros aún estamos buscando pruebas de esto. En fin, lo que queremos es que sepáis que Messi puede ser un jugador fantástico y único. Aunque él no es el único jugador distinguido que tiene su secreto por allí. Creednos que además del extraterrestre existe uno llamado brujo que se esconde por allí de todas las maneras posibles. También les miente a todos. Hay otros también conocidos por robot que también esconden algunas cosas. Lo han visto varias veces por allí. Lo mantiene todo en secreto pero luego descubriremos más sobre eso. Y si vosotros conocéis algún otro jugador que pueda tener algún secreto, hacérnoslo saber aquí debajo en los comentarios.